Bueno, pues ahora que ya hicimos el ejercicio de pasarlo a un plano bidimensional, vamos a tratar de analizar ahora sí nuestras fórmulas de la desviación estándar, ¿vale? Y para eso, pues recuerden este algoritmo de tres pasos que hemos estado utilizando. Y vamos a ver aquí justo que tenemos los mismos tres pasos dentro de esta fórmula. Pero bueno, para que sea un poco más aplicado, vamos a tratar de ponerlo en un caso. Imagínense nosotros que tenemos el siguiente caso donde tenemos un estudiante que obtuvo, vamos a llamarle el estudiante que se llama Jaime, ¿no? Obtuvo las siguientes calificaciones. Obtuvo un 10, obtuvo otro 10, obtuvo un 9, obtuvo otro 9 y obtuvo un 7, ¿vale? Vamos a poner ese caso. Entonces, si ustedes recuerdan, el paso uno que nosotros tenemos que hacer en nuestro algoritmo es calcular el punto central de la distribución. Ahora, en el caso unidimensional que habíamos trabajado, el punto central era la mediana. ¿Quién podría ahorita detectar rapidísimo cuál es la medida de tendencia central que se encuentra en estas fórmulas de manera común? Pues sí, aquí lo que nosotros podemos encontrar justo como medida de tendencia central o punto central, desde donde tendríamos que comparar cada uno de estos casos, pues es el promedio, ¿vale? Pues vamos a calcular ahorita rapidísimo el promedio, ¿no? ¿Cuánto nos da 10 más 10? Nos da 20, 19, 29, después nos da 38 y después nos da 45, ¿vale? Entonces, si yo sumo todos estos, nos da 45. Partido por 5, esto nos da 9. En otras palabras, la media de Jaime, de las calificaciones de Jaime, es de 9. Pues bien, ya tenemos este primer punto. Ahora, si se recuerda nuestro algoritmo, el paso dos que teníamos que hacer era comparar cada uno de los casos con respecto a ese punto central. Fue lo que hicimos justo viendo la distancia que había, o en el caso del espacio bidimensional, calculando cada una de estas distancias. Entonces, ahorita tocaría turno de hacer lo mismo, pero con esta distribución. Vamos a ver. Vamos a poner nuestro primer caso aquí. 10 menos el promedio, que sería 9. El segundo caso, que sería este, que sería 10 menos 9. El tercer caso, que sería este, 9 menos 9. El cuarto caso, que sería 9 menos 9. Y el quinto caso, que sería 7 menos 9, ¿vale? Entonces, aquí ya tenemos cada uno de estos casos y estamos tratando de ver la distancia con respecto a este punto central. Eso que estamos haciendo es esta parte de la ecuación, si se dan cuenta. Fíjense. Aquí le estoy agarrando. Cada uno de los casos, estamos tratando de ver su distancia, que es una resta, con respecto a ese punto central. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues vamos a calcular cuánto sale, ¿no? 10 menos 9, pues aquí nos da 1, ¿no? Aquí también nos da 1. Aquí nos da 0. Aquí nos da otro 0. Y aquí, en particular, 7 menos 9, ¿cuánto nos da? Menos 2. ¡Uy! Tenemos un pequeño problema, si ustedes recuerdan. Y este pequeño problema, nosotros lo resolvíamos porque cuando teníamos nuestro espacio unidimensional, ¿no? Este que poníamos acá y veíamos la distancia con respecto al punto central, íbamos contando en valores absolutos. Es decir, decíamos cuántos altos había, pero solamente nos quedábamos con el valor absoluto. Lo que nosotros podríamos hacer aquí es obtener igual el valor absoluto, por ejemplo, menos 2, pues decir, pues lo contamos como 2, ¿no? Pero la propuesta que nos ponen aquí en la fórmula que estamos viendo es que cada uno de estos valores los vamos a elevar al cuadrado. Si ustedes recuerdan, cualquier negativo elevado al cuadrado, pues lo que pasa es que se vuelve un positivo. Entonces, es otra manera, además del valor absoluto, de convertir un número negativo a un número positivo. De tal suerte que si cada uno de estos valores los elevamos al cuadrado, esto nos daría 1, 1, 0, 0, y el menos 2 se convertiría en 4. Entonces, si se dan cuenta, lo único que hicimos fue poner en valores positivos, digamos, cada uno de las diferentes diferencias que tenemos aquí. ¿Por qué nos interesa poner esos valores positivos? Porque si nosotros después llegáramos a sumar, ¿no? Que es el siguiente paso que tenemos, sacar el promedio de las distancias. Si sumamos números positivos con negativos, ¿qué es lo que van a pasar? Pues se van a cancelar. Entonces, necesitamos justo por eso ponerlo en, digamos, números positivos, ¿vale? Ahora, también aquí hay un dato bien interesante de por qué se utiliza el cuadrado y no se utiliza el valor absoluto. Y eso tiene que ver en particular con el hecho de que el valor absoluto, ¿no? Simplemente convierte, digamos, el valor de un negativo en su valor, digamos, como bruto absoluto. Pero el cuadrado, fíjense que tiene algo bien curioso. ¿Qué pasa cuando un número grande lo elevamos al cuadrado? Se hace muy grande, ¿no? ¿Y qué pasa cuando un número debajo del 1, por ejemplo, un punto 8, un punto 7, lo elevamos al cuadrado? Se hace más pequeño. Entonces, si se dan cuenta lo que hacemos al elevar al cuadrado, lo que está haciendo esta fórmula al elevar al cuadrado, es penalizar. Entonces, penaliza las distancias grandes para hacerlas más grandes y que después ponderen un poquito más. Y las distancias muy pequeñas las hace más pequeñas también para que cuenten, para que sea más homogéneo, digamos, como el puntaje final, ¿vale? Entonces, pues aquí ya tenemos estos tres pasos, ¿no? Ya calculamos primero la media, la distancia con respecto a la media, la elevamos al cuadrado. Y ahora lo que tocaría turno, pues, sería sacar el promedio de todo esto. Y esto se encuentra justo en esta parte que nos indica, ahora hay que sumar todas estas y después hay que partir por el número de casos menos 1. No hemos dicho por qué menos 1, pero bueno, ahorita lo vamos a platicar un poquito. Pues vamos a sumar todas estas. ¿Cuánto nos da 1, 2, 2 y 4? Nos da 6, ¿vale? Entonces, 6 sería justo la sumatoria de todas estas diferencias. Y si nosotros dividimos entre el número de casos menos 1, ¿cuántos casos tenemos aquí? Tenemos 5 menos 1, que es lo que sucede, entre 4. Esto nos da un total de 1.5, ¿vale? Esto es lo que tenemos hasta el momento siguiendo la fórmula. Ahora, lo interesante sería poder discutir cuál es la diferencia justo entre la fórmula de la desviación estándar muestral y la desviación estándar poblacional. Si nos damos cuenta, la única diferencia se encuentra en el hecho de que en la desviación estándar muestral estamos nosotros dividiendo entre n menos 1, mientras que acá estamos dividiendo solamente entre n. ¿Qué es lo que sucede? Cualquier número, cuando nosotros, entre más grande sea el denominador, ¿qué es lo que va a pasar? El resultado va a ser más pequeño. Y al contrario, entre más pequeño sea el denominador de una división, lo que va a pasar es que el resultado va a ser más grande. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Que nosotros aquí estamos haciendo en una unidad más pequeña el denominador. ¿Eso qué significaría? Que siempre cuando estemos calculando una desviación estándar muestral y una desviación estándar poblacional, la desviación estándar muestral siempre va a ser ligeramente más grande en comparación a la desviación estándar poblacional. Es decir, los estadísticos lo que tratan de ser es un poco más conservadores y tratan de dar una dispersión de datos un poco más grande como para contemplar el error también que puede venir del muestreo o de otras fuentes. Esa es, digamos, como una de las razones por las cuales una se parte por n menos un casos y otra por n, ¿vale? Pues bien, lo que toca ahora turno, si se dan cuenta, es esta cosa rara que dice raíz cuadrada. A ver, ¿por qué necesitamos una raíz cuadrada si ya hicimos el promedio de las distancias? Si nosotros lo pensáramos en términos de calificaciones, ¿no? Aquí nosotros tenemos las calificaciones, como elevamos al cuadrado, esto que tenemos aquí son calificaciones al cuadrado. No está en la unidad original que son calificaciones. Pues para que nosotros podamos después interpretar esto y vamos a ver cómo se interpreta más adelante, lo que tenemos que hacer es esto que está al cuadrado lo tenemos que volver nuevamente a las unidades originales. Y por eso se solicita que saquemos la raíz cuadrada, esta parte que está por acá. Entonces vamos a regresar de calificaciones cuadradas, vamos a regresarla nuevamente a calificaciones, ¿vale? Y si sacamos la raíz cuadrada de 1.5, esto nos da 1.22. La desviación estándar de este conjunto de datos sería 1.22. Lo que me gustaría que se llevaran es que si se dan cuenta, desde que analizamos la desviación estándar bidimensional, después lo pasamos a unidimensional, estamos siguiendo exactamente la misma lógica intuitiva que utilizamos. Primero obtuvimos un punto central, que en este caso es el promedio. Luego calculamos la distancia de cada uno de los puntos con respecto a ese punto central. Y como las distancias podrían ser positivas o negativas, por eso la elevamos al cuadrado. Y finalmente lo partimos entre el número de casos menos 1, ¿no? Y como estaba en cuadrado, pues lo regresamos a las, digamos, unidades originales. Y así obtuvimos la desviación estándar en las unidades originales. Un último dato antes de pasar un poco más a la interpretación de la desviación estándar, es el hecho de, bueno, cuando nosotros tenemos una desviación estándar y no la convertimos a las unidades originales, es decir, cuando tenemos esto, o cuando tenemos esto, a esto se le conoce como varianza, ¿vale? Entonces cuando nosotros, por ejemplo, aquí si no hubiéramos convertido en desviación estándar, la varianza de estos datos es de 1.5 y si hubiera sido poblacional, se escribiría con letras griegas, como ya sabemos. Pero aquí lo importante mencionar es que este término de varianza se obtiene cuando nosotros no convertimos o no reconvertimos las unidades de cuadradas a unidades, digamos, como normales que estábamos utilizando antes. Bien, muchas gracias.